Ella es Tania Guadalupe Mascorro Osuna y es Puro Osuna Loa. En los pasos de primera lugar, en el municipio de Angostura, el levantamiento de pesas Tania Guadalupe Mascorro Osuna. La alterista internacional, nativa de la reforma Angostura, Tania Guadalupe Mascorro, recibió el Premio Estatal del Deporte 2018 a manos del gobernador Quirino Ordaz Coppel, como la mejor atleta de Sinaloa. Mascorro Osuna consiguió medalla de bronce en el campeonato mundial en el 2017. También es medallista panamericana y obtuvo preseas de oro y plata con récord incluido en los Juegos Centroamericanos. Con estos logros, la Angosturense se ganó la distinción como la mejor deportista de Sinaloa. Es un gusto, es un honor recibirlo, es una recompensa también a mi trayectoria y al trabajo que he estado haciendo en este último año. A Tania Mascorro la acompañaron familiares y amigos, así como la presidenta municipal de Angostura, Aglae Montoya, quien resaltó el esfuerzo y la dedicación de la galardonada. Tania Mascorro significa en primera parte para mí, mi recuerdo de al atleta que siempre soñé ser y no pude ser, porque no teníamos los recursos, pero que hoy Tania derribó esa limitante, lo ha logrado. Y lo va a seguir logrando, estoy segura, para mí es el vivo ejemplo de que se pueden lograr las cosas. Por su parte, el gobernador del estado y su esposa Rosy Fuentes, señalaron que la joven alterista es un orgullo para todos los sinaloenses. Hay un gran ejemplo, la verdad muy emocionada de ver como alguien se ha puesto las pilas y ante toda su circunstancia, como dice ella, desde mi pueblo pesquero de la reforma, le ha echado todas las ganas y con pura disciplina, esfuerzo y el apoyo de su gente. Uy, creo que es un ejemplo a seguir, es un gran modelo. La entrega de reconocimiento se realizó en la capital sinaloense, en una gala deportiva organizada de manera impecable por el Instituto Sinaloense del Deporte que dirige Paola Moncayo Leiva, quien resaltó el desempeño de los galardonados. Es uno de nuestros grandes orgullos, es una de nuestras deportistas elite que va a rumbo a su participación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es un gran orgullo, es un gran ejemplo, es un ícono para todos los sinaloenses, ella y por supuesto nosotros muy contentos y muy orgullosos de poderle brindar un poquito de agradecimiento y satisfacción a alguien como Tania y a todos los galardonados por poner muy, muy en alto el nombre de Sinaloa. También recibieron reconocimientos Salvador González en la categoría de entrenador, con trayectoria de cuatro Juegos Olímpicos. Y en la modalidad de deporte paralímpico, Juan Diego García López, mundialista y medallista de oro en el Parapanamericano de Taekwondo y su entrenador Reinaldo Calderón Medina, recibieron el premio. Para Canelo Vídeo Noticias, Arturo López.